hola amigas y amigos cotillones y manualidades hoy vamos a realizar un hermoso centro de mesa de buscando a Dori utilizaré esta imagen para elaborarla en foami, foami, un envase de vidrio, virutas de papel crepé y papel celofán, una varilla para globo, anime, tijera y pistola de silicón. Vamos a comenzar a realizar nuestro hermoso proyecto, recuerda que cuando vamos a elaborar una figura en foami debemos transferir todas las piezas de la figura, ya en nuestros videos anteriores hemos mostrado como realizar las figuras en foami, de igual forma le voy a mostrar como elaborar una pieza, ya que previamente elaboré los ojos y las aletas. Recortamos una de las piezas, para luego transferirla a foami. Así realizamos cualquier figura en foami, la que decíamos la realizamos así. Vamos recortando. Y ahora la vamos a transferir al foami azul más claro, porque recuerden que Dori es de este tono, de este color. Lo transferimos. Para luego recortar. Aquí, ya lo transferí, ahora vamos a recortarlo. Cualquier figura que ustedes deseen realizar, háganla de esta manera, desglosan todas las piezas y luego la transfieren al foami para luego recortar y comenzar a elaborar su figura. Este es un centro de mesa muy bello, de verdad lo pueden elaborar también de Nemo o de personajes que ustedes desean que sea acuático, que sea un animal marino, lo pueden elaborar con esta idea. Aquí ya tenemos la cara de Dori. Ahora vamos a pegarle los ojos. Fíjense que yo previamente ya los elabore, blanco, morado, negro, todo en foami. Vamos a comenzarlo a pegar, lo pueden pegar con silicón frío o con silicón caliente, con el que tengan disponible. Ella tiene los ojos randotes y nos ayuda a las personas que no saben elaborar ojos o algo, que lo pueden elaborar en foami. Ahora vamos a colocarle las aletas, que también las elabore en foami. Lo colocamos aquí. Nos quedaría así. Y le hacemos una rayita que sería la boquita de Dora. Fíjense, ahí la tenemos. Ahora vamos, como siempre en nuestros videos, yo siempre coloco por la parte de atrás otro foami o un cartón corrugado. Vamos a colocarlo. Este es para que no se nos vean los detalles de la figura y para que nos quede con mejor acabado. Siempre le coloco eso para que nos quede excelente en nuestro trabajo. Si no tienen foami, recuerden que le pueden colocar cartón, cartulina corrugada, lo que tengan a mano. Vamos a marcarle un poquito más la boca. Hacemos una sonrisita. Y le hacemos unas rayitas aquí así. Mira que lindo. Ahora vamos a recortarla. Todo el sobrante que nos quedó del foami. Ya saben, si no tiene foami, cartón, cartulina, lo que ustedes tengan disponible a ese momento. Este es para taparle los detalles y nos quede con mejor acabado nuestra figura. Si no desean colocarle nada atrás, no le coloquen, pero recuerden que se le van a ver los detalles de los que pegaron. Siempre lo colocamos. Y lo recortamos. Nos quedaría así. Y en caso que no tengan, no puedan dibujar la figura, también podemos imprimirla y trabajamos con una figura impresa. No nos limitemos para realizar nuestro trabajo. Lo que tengamos a mano, lo tomamos y comenzamos a realizar nuestro proyecto. Mira que linda queda. Ahora vamos a decorar nuestro envase de vidrio. Lo agarré de vidrio porque nos da como la imagen de que es una pecera. Como el Dory, lo vamos a hacer como si fuese una pecera. Le colocamos silicón a la base de anime. Y pegamos nuestra varilla. Si queremos pegar la varilla directamente en el vidrio, tenemos que usar una pega especial para vidrio. Por eso le coloco siempre el anime, porque si no, no me pegaría la varilla en el vidrio. Pega, pero se cae muy rápido. Ahora vamos a pegarle, a colocarle las virutas. Pueden ser virutas de papel 3P, pueden ser virutas de papel celofán, las virutas que ustedes tengan disponibles. Le colocamos varias. Yo le coloco azul porque recuerden que estamos haciendo un trabajo marino. También le podemos colocar un verde agua, un acuamarino, colores que tengamos allí disponibles. Claro que siempre combine con la temática que estamos trabajando. Podemos hacerlo de elmo, podemos hacerlo de Dory, de cualquier pececito o animal marino que tengamos. Así nos quedaría. Ahora vamos a colocarle las virutas de papel celofán que también son en azul. Es para darle otro tono al centro de mesa. Colocamos. Esto lo hacemos con retacitos que nos van quedando de nuestro papel cuando hacemos decoraciones, cuando hacemos trabajo para eventos, chupeteros. Entonces esos pedacitos los vamos guardando y los usamos para hacer los rellenos de nuestro centro de mesa. Aquí ya nos queda decorado nuestro envase. Yo recorté unas piecitas allí en Puami que serían unas algas marinas, unos caracoles y unas estrellas de mar para decorar mi envase por la parte de afuera. Para que me quede más marino. Le colocamos silicón y la colocamos salteada. No la vamos a colocar todas juntas. La colocamos así salteadita para que no quede como una pecera decorada. Yo le doy las ideas y ustedes van trabajando con su creatividad. También lo pueden hacer con un envase. Si no tienen el envase de vidrio, lo podemos trabajar con los envases plásticos transparentes. En nuestros otros videos anteriores que hemos hecho también centro de mesa, lo hemos elaborado con envases plásticos. Que son un poco más fáciles de conseguir y un poco más económicos. Vamos a colocar los caracolitos. Fíjense que fácil, que práctico. Muy, muy, muy económico porque son buenos envases con piezas económicas. Porque son retacitos de foami, retacitos de papel. Y en foami para hacer la figura solamente llevamos un pedacito. Vamos a colocarle las estrellas del mar. Así nos queda decorado como una pecera. Así y vamos a colocarle por la parte de atrás. Siempre colócale también por la parte de atrás. No vayan a pensar que la parte de atrás no se decora. Mira que bello va quedando. Ya el envase nos queda decorado. Ahora vamos a colocarle la bella figura que realizamos. Quiero darles las gracias a todos por visitar nuestro canal, por estar allí, por seguirnos. Recuerden compartir nuestros videos, visitar nuestra página, Cotillones y Manualidades Infantiles. Y Cotillones y Manualidades Infantiles 2. No solo visitarla, recuerden darle me gusta, manito arriba, compartanla. Y espero ayudarlas muchísimo con nuestras ideas. Día a día le hemos traído nuevas ideas. Disculpen si a veces nos perdemos un tiempo, pero tenemos otras labores que realizar. Pero siempre estamos pendientes de enseñarles a ustedes técnicas para su trabajo, para su decoración, para sus eventos. Gracias por estar allí y nos vemos en nuestro próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!